En esta primera lección, antes de empezar a trabajar en la ilustración, te hablaré un poco sobre los colores y cómo creo las paletas que uso en las ilustraciones. Como ves aquí, he creado unos cuantos cuadrados en Illustrator. Aquí están todos los colores que he elegido para la ilustración. Básicamente, he pensado en qué colores deberían aparecer en la ilustración. Como vamos a ilustrar un sistema solar, sé que necesitaremos amarillos o naranjas para el Sol, algunos azules o verdes para la Tierra, y algunos morados para Saturno y otros planetas. Puedes buscar referencias en Google, donde encontrarás imágenes de, por ejemplo, la Tierra, y verás qué colores necesitarías. Hay dos páginas web que suelo consultar y que te recomiendo. Una es colorhunt.co. En ella verás lo nuevo, los más populares o combinaciones aleatorias. Verás que hay paletas con varios colores. Busca algún color o matiz que creas que te sirva. Por ejemplo, este verde. Podemos seleccionar este código y copiarlo pulsando Control-C. Luego, vuelve a Illustrator y ve al selector de colores. Pega el código pulsando Control-V. Obtendrás el mismo verde exacto que vimos en la página web. La otra página web que me encanta es Colors.co. En ella puedes usar el generador, que es totalmente gratis. Al hacer clic en ese botón, se generará una paleta. Pongamos que te gusta este rojo. Podrías bloquear este color y luego pulsar la barra espaciadora. Ahora, solo tendrías que buscar otro color que te sirva. Digamos que este rojo podría funcionar bien con este gris. Bloquea ese gris. Luego, sigue pulsando la barra espaciadora hasta que encuentres varios colores que creas que funcionan bien en tu ilustración. Al igual que en la otra página web, puedes seleccionar el código y pegarlo en Illustrator para obtener el mismo color exacto. Yo suelo hacer una cosa. Cuando encuentro un color que me gusta, por ejemplo, este morado, procuro buscar otro que sea más oscuro y otro que sea más claro. Así, puedo añadir algo de variedad a la ilustración y evitar usar el mismo morado en toda la ilustración. Por ejemplo, con este azul, tengo una versión más clara y otra más oscura. Cuando hayas seleccionado todos los colores que vayas a usar, tendrás que crear una paleta. Es sencillo. Selecciona todos los colores. Luego, pulsa este icono con forma de carpeta en el panel muestras. Al hacerlo, podrás renombrar el grupo. Por ejemplo, podemos llamarlo colores del sistema solar. Marca la casilla de convertir proceso a global para que sean colores globales y pulsa OK. Como ves aquí, ya tengo la paleta con los mismos colores que tengo en el lienzo. Otra cosa que verás es que hay unos pequeños triángulos en cada color. Eso quiere decir que ese color es global. Si haces doble clic en uno, verás que la casilla global está marcada. Observa que este rojo es el mismo. Digamos que no nos gusta ese color y queremos que sea más rosado y oscuro. Si lo modificamos y pulsamos OK, verás que el color que tenía en el lienzo dentro del cuadrado habrá cambiado de acuerdo con el de la muestra. Es una forma eficaz de cambiar un color sin tener que seleccionar todos los elementos que tengan ese color. Ya podemos trabajar en la ilustración. Voy a borrar estos cuadrados. Bueno, voy a deshacerlo porque me gustaba el rojo que tenía antes. Ahora sí que estamos listos para trabajar en la ilustración. Pasa a la siguiente lección. backgrounds Bien. Vamos. Para jugar. Vamos.